La saludamos, muy buenos días, Rodolfo y Claudio, aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. ¿Cómo les va, Claudio? Buen día. Muy bien. Gracias por atendernos, Roxana. Bueno, ¿cómo han sido los días posteriores a las PASO? ¿Desde lo personal, desde el partido? Cuéntenos un poquito. Bueno, primero agradecerle a los vecinos el apoyo que nos han brindado el domingo, porque verdaderamente fue un día de fiesta para nosotros y creo que para toda la ciudadanía. Que las personas puedan elegir decir a través del voto nos parece, por supuesto, relevante y es lo que hay que destacar. Así que agradezco y agradecemos como espacio los más de 9.000 votos de las personas que nos eligieron y a los que no nos eligieron también agradecer su participación. Eso, por un lado, me parece que es lo más importante y lo primero para destacar. Luego vinieron, luego del recuento, viene la cuestión de cómo se conforman las listas. Había tres listas por mismo espacio. Está planteado, cómo está pautado, digamos. Está pautado cómo se deben conformar. Por supuesto que hay voluntad de diálogo de todas las partes. Por supuesto que queremos trabajar todos en conjunto y debemos trabajar todos en conjunto. Eso también es necesario decírselo a la ciudadanía. Estamos trabajando todos juntos, conversando y viendo cómo se va conformando. Se aplica el sistema DON y la ley de cupos. Entonces, ya el domingo a la noche, muchos periodistas habían armado esa lista. Y en esa lista, en mi caso, yo era cabeza, quedó número 12. Aplicando los dos sistemas, ¿no? Que deben hacer, debe hacerse. Y el otro espacio queda, el candidato del otro espacio, número 9. Bueno, ahí empezaron algunas conversaciones y la verdad que nosotros creemos que, y adherimos a lo que dijo el Intendente, el doctor Lunghi, que respetando la voluntad popular, en realidad la lista debería estar conformada por Mario Sivalieri, en segundo término yo, pero por sexo, ¿no? Por la ley de cupos. Y Juan Manasoni, en tercer lugar. Hay algunos sectores que aparentemente no quieren esta negociación, sino que quieren que se aplique estrictamente el sistema DON y la ley de cupos. Así que, y esto lo termina definiendo la justicia electoral, porque es, digamos, en el caso de haber cambios, todo se eleva y se responde desde ese lugar, que, bueno, es la ley, ¿no? Así que, bueno, estamos en ese proceso de determinar a ver cómo se va a conformar la lista, en todos en diálogo permanente, en conversación permanente. Y, bueno, uno va escuchando declaraciones de un sector, de otro, y va viendo distintas apreciaciones, ¿no es cierto?, de algunos funcionarios, sobre todo, ¿no? El doctor Lunghi se expresó en una radio, y creo que fue muy claro lo que dijo, pero luego hay otros sectores, digamos, otros funcionarios, los que van diciendo otras cuestiones, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, a la espera de que esa negociación avance y tengamos novedades. Correcto. ¿El resultado de esta negociación puede influir de alguna manera en el rol que va a tener cada uno en la campaña? Sí, supongo que trabajaremos todos juntos en la campaña. La única cuestión que a mí me da un poquito de intriga es, digamos, yo en realidad, por supuesto, siempre todos en nuestro espacio somos muy respetuosos de la ley, creemos que lo que se decida en la conversación es lo que tiene que ser. La única duda es si aplican el sistema de la ley de cupos, que no vaya a ser cosa, que luego algunos concejales salgan para el Ejecutivo y levanten a otros. Es la única duda que yo tengo. ¿Se entiende lo que digo? Que haya candidatos testimoniales, dice usted. Por ejemplo, sí. Sí. Pero bueno, también escapa a lo que nosotros podemos hacer en última instancia, porque eso ya sería un paso, mirar un poquito más adelante. Correcto. Yo creo que eso no sea así. Sí, a nosotros nos llamó la atención, Roxana, también algo que vos acabás de decir, ¿no? Primero, el doctor Lungui, aquí en la radio del ECO, manifestó, por lo menos dio a entender, que estaba todo bien en cuanto a encauzar diálogos para que esa lista quede conformada, a ver, en parte con el sistema DON, sí o sí con el sistema de la ley de cupos, pero para que, de acuerdo a lo que fue la voluntad popular, sean las cabezas las que integren la lista. Luego, también aquí en la radio, hablamos con su hijo, con Miguel Lungui, hijo, y la apreciación que nosotros tuvimos era que él no estaba del todo conforme con esto. Y dice, bueno, pero la ley hay que respetarla. Claro, lo mismo leí ayer de Fernández, de Carlos Fernández. Sí, señor. Es lo mismo. La misma, leí ayer justo un reportaje que le hicieron y también plantea, casi plantea como que es inadmisible pensar otra cosa. O sea, que hay como posturas dentro del oficialismo bien diferentes. Nosotros, dentro del espacio, tenemos las conversaciones ya todo aclarado. El lunes conversamos todos los candidatos, acordamos y cuando se sientan en la mesa de negociación, se sientan con nuestro espacio internamente ordenado y consensuado. Digamos, nosotros no tenemos ida y vuelta. Cuando damos la palabra, damos la palabra. Pero bueno, no todos los espacios igual. A veces hay, en algunos espacios hay más discusiones, hay más dudas. Nosotros tenemos, nosotros tenemos como líder a Marcos Nicolini, nos sentamos a conversar todos, el mismo lunes temprano, y ya habíamos tomado la decisión de, frente a la negociación, cuál era la respuesta. Pero bueno, no todos los espacios trabajan iguales. En algunos espacios, ya lo vimos ayer en el gobierno nacional, suele haber esta ruptura, estas cuestiones internas, unos opinan una cosa, otros otra. No es nuestro caso, no es nuestro caso. Así que nosotros estamos a la espera, yo en lo personal, muy tranquila, y todos los candidatos de la lista estamos todos muy tranquilos, muy conformes con lo que logramos. Sé también que va a haber un recuento de votos, porque ayer yo escuché a Fernández decir que él hasta pone en duda nuestro 25,16. Así que hará recuento de votos y está bien, me parece bien. Yo creo que no tiene que haber dudas, que todo tiene que ser transparente, que la gente tiene que estar tranquila, que hay voluntad de diálogo de parte nuestra absolutamente, de respetar la ley absolutamente, de negociar también, y estamos, ¿saben qué nos pasa? Tranquilos porque hicimos todo y vimos todo. Y ya ahora es otra etapa, en donde la negociación, bueno, son negociaciones. Algunos ganan, otros pierden, algunos se encaprichan, otros ceden. Bueno, es así, en cualquier orden de la vida. Así que nosotros estamos muy tranquilos. Correcto. De alguna manera de sus palabras se desprende como que esta ley que se argumenta que, bueno, si bien está vigente, sería de dudosa legitimidad, de alguna manera, para aplicar en estos casos. No, yo creo que la ley no es de dudosa legitimidad porque es una ley. Alguien acordó que fuera... Lo que pasa es que si uno se lo analiza finito, el sistema Don y la ley de Cupo, en un punto terminan siendo... Bueno, termina resultando esto, que... Incompatibles. Las cabezas van al fondo. Podemos. Podría haber sido... Si yo hubiera sido varón, digamos, tal vez no iba a pasar esto, pero bueno, es así. Y nosotros no dudamos de nada, de la ley. Yo no dudo de la ley. Cuando se aplica, pasa esto. Ahora, ¿esto qué ocurre? Bueno, es raro, digamos. Es como la gente me dice, pero ¿cómo? Aclaro que yo no soy la dueña de la lista, ¿eh? Ni me creo nada. Nosotros somos una lista con todos los candidatos y en razón me tocó a mí encabezar, porque uno tiene que encabezar, no es que yo soy dueña de la lista, digamos. Y a nosotros nos tracciona. Marcos Nicolini como líder, tanto que hubo gente en la elección que decía no hay boletas y el que buscaba era Marcos. Y esto dentro del anécdotario tenemos esta anécdota, por ejemplo. Decía no hay boletas de lo que yo quiero votar. Y bueno, hasta que le explicaban... ¿Pero qué quiere votar? No, no está la boleta ahí. O sea, nosotros nos tracciona Marcos. Nosotros no nos escondemos a través de nadie ni tenemos un papá que nos escondemos. Hemos hecho una elección brillante, sin aparato, sin dinero y solos. Eso lo sabe todo el mundo. Con transparencia, con claridad, con honestidad. Eso es lo que hemos hecho. Y lo que hemos cosechado es muchísimo. Para nosotros es una fiesta. Le guste el que le guste y le pese el que le pese. La verdad que yo tengo un orgullo con el espacio en el que participo. No se los puedo describir. Porque el domingo para nosotros fue una fiesta. Y a mí, si es 0.16 o 0.24, la verdad que para mí es intrascendente. Y se celebra lo que hay que celebrar, que es los logros que se alcanzaron como espacio, como grupo. Roxana, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco. Bueno, seguiremos atentos a lo que ocurra. A esperar tranquilos, a no desesperar. Y a la ciudadanía decirle que las cosas van a ser como son. Y que yo siempre digo lo mismo. El universo es perfecto. Las cosas ya están. Hay que caminar a su encuentro. Sea lo que sea. Así que, con calma, con serenidad, allá vamos. Todos tranquilos y con la conciencia absolutamente limpia y con mucho orgullo de lo que hemos hecho. Un beso grande, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable siempre. Gracias a los dos. Muchas gracias. Rosana Floritz, charlando con nosotros. Bueno, ella encabeza la lista de Juntos, en Las PASO, la lista de Marcos Nicolini, por decirlo de alguna manera. Exactamente, la gente de Ateneo del tercer siglo. La 33R. Correcto. La 33R. La boleta del suéter verde. Claro, exactamente. Para identificarla, así lo habíamos dicho cuando estuvo por acá, Rosana.